Gracias por venir a acompañarnos, gracias, agradecemos, creo que agradezcan este video. Vamos a comenzar con una poquita de nuestras grabaciones, otra poquita de los Narciso Martínez. Es más, vamos a tener unos dos comentarios Narciso. Les pido a muchachos alegres, los bien pido a Chicharronera. A los señores, ¿me va bien? ¿Me va bien? ¿Me va bien? Comenzamos con este que se llama Muchachos Alegres. Muchachos Alegres. wehr. No me va bien? ¿Me va bien? ¿Me va bien? ¿Me va bien? ¿Me va bien? ¡Gracias! 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 El millón lo ha formado, el rollo de un olvido ha creado, donde íbamos un recuerdo ahora de él. El millón lo ha formado, el rollo de un mar. Por favor, por favor, párense con mucho cuidadito para sus casas, para su participación. Agradezcan a los niños de velocidad. Que Diosito los cuide, los bendiga a todos ustedes y a nosotros también. Pasen buenas noches.